El curso online de iniciación al trabajo 3.0 te introduce a una nueva forma de elaborar a través de las tecnologías de la información que permiten optimizar al máximo la ley de la oferta y la demanda de servicios profesionales, potenciando los resultados de las empresas y los ofrecimientos de los profesionales. El estudiante se familiarizará con conceptos y metodologías claves para iniciar su propio camino como trabajador 3.0 y así aprovechar las oportunidades laborales disponibles en su entorno digital. Inscríbete ya de manera gratuita ingresando a www.teletrabajo.gov.co